Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drastit y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con este video, no olviden suscribirse si no lo están. Es un botón, nada más un clic, es fácil y gratis. Seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. Y si deseas contribuir monetariamente con el canal, en la descripción podrás encontrar el link de mi página de Paypal. Ya lo dice el título del video, estoy completamente feliz, orgulloso y satisfecho con lo que he conseguido todo este tiempo. Y no, no digo que haya sido por YouTube que haya tenido esto, ha sido mi esfuerzo y años de trabajo. Pero al fin logré remodelar mi habitación, amoblarla mejor, comprarme una computadora nueva y tener un pequeño estudio para mi trabajo. Como la mayoría debe saber, soy diseñador gráfico y me dedico también a hacer contenido en YouTube. Así que necesitaba todo lo necesario. Y por eso me encuentro aquí ahora, porque mi habitación está siendo remodelada, huele a pintura y todo eso. Así que es mejor grabar aquí. Sin embargo, para el final de este video, nos encontraremos ya en el nuevo escenario con una mejor cámara y un mejor audio, estoy seguro. En fin, les cuento un poco, hace un tiempo ya tenía esta idea de poder tener todo lo necesario para hacer mejores videos, mejores contenidos. Y por qué no poder hacer streaming, transmisiones en vivo y video reacciones un poco más completas. Yo tengo una computadora, pero es familiar, la usa todo el mundo, tiene muy buena capacidad, pero no está tan completa. Para poder grabar y estar solo necesitaba hacerlo en la madrugada, un horario específico. No tenía tantas libertades como las voy a tener ahora. En fin, les voy a contar cómo fue este proceso. Como seguramente ya lo han notado los que ven mis videos desde el comienzo, mi habitación es color negro con rojo. Sin embargo, solo se pintó una sola vez hace como 10 años. Es probable que en los primeros videos se pueda evidenciar un poco el desgaste que tuvo el color. El negro parecía plomo y el rojo se veía rosado. Se veía bastante extraña la habitación. En los videos no se nota porque le corrijo bastante el color. Lo siguiente que hice con ayuda de mi padre fue poder pintar la pared. Quería usar pintura de mejor calidad, ya que la que usé primero era algo barata y se veía muy opaco. Para la pared roja compré pintura satinada del mismo tono. Y para la pared negra, en vez de usar pintura especial de pared, usé acrílico de metal, que le iba a dar un tono mucho más brilloso de negro. No sé cómo va a quedar, pero experimentar es parte de la vida. Y si fracaso, lo puedo volver a pintar. La cosa es que teniendo ya las pinturas, pudimos terminarlo en dos días, creo. La primera pasada en un día y la segunda en otra. El resultado lo están viendo en este momento. Quedó precioso. El rojo es un tono mucho más oscuro. Me encanta. Y el negro tiene esa tonalidad brillosa que estaba buscando. El perfecto. Muy bien. La siguiente fase era quitar el escritorio viejo que tenía. Voy a poner una imagen de cómo lucía mi habitación antes de... No está mal, pero ese escritorio estaba bastante viejo. Ya estaba a punto de romperse. Tenía libros y cosas viejas que ya no servían. Un poco de desorden. Y obviamente iba a poner una computadora ahí, así que tenía que hacer mucho espacio. Una vez desocupado todo, me contacté nuevamente con Melaminas Smelt. Los que siguen en mi canal podrán recordar que fueron los mismos que me hicieron el clóset. Así que la calidad y la confianza estaba garantizada. Y basándome en un diseño que yo hice y que ellos mejoraron, pudimos concretar el contrato para hacerme mi escritorio nuevo. Este escritorio iba a contar de un estante para mi tocadiscos. Un escritorio genérico para la computadora. Y arriba un estante para los libros y otras cosas que tengo por ahí. Está de más decir que son súper profesionales, súper limpios, muy detallistas al momento de los acabados. Y al fin mi habitación pudo tener un escritorio nuevo amoblado y específicamente para las cosas que yo quería. Ya saben que pueden contactar a Melaminas Smelt a través de Facebook e Instagram. Voy a dejar la información en la descripción de este video. Y si dicen que van por recomendación de Drassi, les va a ser un generoso descuento para el trabajo que ustedes decidan hacer. La calidad está garantizada, lo certifica mi video anterior de Closet y este video. Una vez terminado el pintado y el escritorio, faltaba lo más importante que era la computadora. Así que me compré absolutamente todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Empezamos comprando una silla gamer. Luego de eso mandé a ensamblar mi CPU, que tiene una memoria con SER de 16 GB, una tarjeta de video Asus Phoenix, un disco duro Seagate de 2 TB y un case bastante moderno al estilo gamer. En realidad no es que esto me importe mucho, pero era lo que había y está bastante bueno. En fin, como pueden ver es una inversión bastante fuerte, pero lo considero muy necesario para mi trabajo. Y aquí les estoy mostrando cómo se ve mi habitación ya con el mueble instalado y con todo el equipo también instalado. Algunos libros que suelo leer, otros que están de adorno. Acabé de destacar que este escritorio está hecho precisamente para mí, a mi gusto. Y está perfectamente ubicado como lo pensé para tener las cosas y para poder grabar los videos. Como pueden ver, tengo el aro LED frente a mí, a un lado del monitor, la webcam en la parte superior. Y este es mi nuevo estudio, mi nuevo lugar de trabajo. Desde aquí, ahora en adelante, voy a grabar los videos para ustedes. Así que sin más ni más, me despido de este formato. Me despido de este celular que me ha acompañado durante más de un año. Así que a partir de este momento, voy a empezar a grabar desde la webcam. Y el audio se va a escuchar a través del micrófono. Nos vamos a trasladar hacia mi habitación terminada. Espero, realmente espero que sea de su agrado. Así que nos vemos allá. Y bueno, damas y caballeros, aquí estamos en el nuevo formato del canal. Sin embargo, falta un detalle que es encender el aro LED, que es lo que le va a dar vida a este canal. Ahora lo tengo instalado ya directo en el CPU, así que solamente estoy a un clic de iluminarme. Ahora les voy a mostrar. Y ahí está. El aro lo tengo a un costado, seguramente ya lo vieron. Díganme en los comentarios qué tal se ve, si la iluminación está bien. Me gusta, me gusta que esté a un lado y que me dé a un lado una sombra. Le da un aspecto más dramático esta sombra dura. Un poco más oscuro, más misterioso. Me agrada bastante como se está viendo ahora. Díganme también si el audio está bien, si el sonido es profesional. Es un micrófono profesional, así que espero que lo valga. Y también me gustaría saber si la cámara les gusta, si tiene una mejor nitidez, una mejor visualización que la anterior. Ahora sí se me van a ver algunas imperfecciones de la piel. Yo espero que no. Sin embargo, quería mostrarles esto, el nuevo formato del canal. Todavía falta poner algunas cositas en el fondo. Poco a poco voy a ir ya implementando ciertos detalles, nada más. Díganme si el encuadre está bien, si les gusta que esté ahora un poquito más cerca de ustedes. Y yo espero que se sientan cómodos y que les guste el nuevo formato del canal. Me gustaría decirles que ahora sí voy a poder hacer transmisiones en vivo, lo cual he querido hacer desde hace mucho tiempo. Ya les estaré avisando seguramente cuando lo voy a hacer. Compartir una o dos horas una conversación amena con ustedes si quieren preguntar algo. También voy a reaccionar a películas, ya que la webcam me permite poder grabar toda una película y editarlo después. Con el celular es un poco difícil porque la capacidad de memoria era limitada. También quiero hacer más frecuente las reacciones a reportajes góticos o a documentales. Ya saben, estas cosas curiosas que a veces suelen ser muy buenas y a veces muy graciosas. Así que escríbanme en las redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram y tienen Twitter. Donde me pueden escribir, recomendar y pasar el link de alguna cosita a la que quisieran que yo reaccione. Obviamente relacionada a la subcultura gótica. Y bueno, sin más ni más, espero que les haya gustado esta crónica, estas aventurillas de Drásir. En fin, no olviden seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. Suscribirse si no lo están, si no lo has hecho aún, hazlo solamente un clic. No te va a costar nada, es gratis, no te va a caer una maldición encima ni nada. En la descripción les estaré dejando el link de mi cuenta de Paypal si quieren hacer alguna donación voluntaria. Y para los peruanos, en la parte de acá, les estaré dejando el QR de Yape. Si desean también hacer alguna donación voluntaria, no es obligatorio. Lo que más me gustaría sería que compartan mi canal, mis videos y así la gente pueda conocer sobre la subcultura gótica. En fin, los dejo, espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo seguramente en el próximo video ya muy prontito. Gracias. Gracias.